Cuatro meses llevo sin ver la tierra Estoy perdido entre las estrellas El universo en mi mano Cinco mil millones de seres comprimidos En este planeta Al que quizás nunca vuelva Los sistemas ya no funcionan Ni el radar, ni la computadora El combustible agotado Voy a echar de menos mi apartamento A mi familia y a mis amigos No sé qué harán allá abajo Perdimos el contacto y la comunicación Por más que tecleamos en el ordenado Perdimos el contacto y la comunicación Por más que tecleamos en el ordenado Una eterna noche de luna llena Hay campos de asteroides entre tú y yo Hay campos de asteroides entre tú y yo Ay 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 No tenemos noticia del último astronave Es una besadería en el fin de la galaxia Nada nos importa perder un astronave Es producto de la ciencia, la industria nacional Perdimos el contacto y la comunicación Por más que tecleamos en el ordenador Perdimos el contacto y la comunicación Por más que tecleamos en el ordenador Una eterna noche de luna llena Hay campos de asteroides entre tú y yo Una eterna noche de luna llena Hay campos de asteroides entre tú y yo No tenemos noticia del último astronave Es una besadería en el fin de la galaxia Nada nos importa perder un astronave Es producto de la ciencia, la industria nacional Ay, 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 ay Gracias por ver el video.